Buenos días, estamos aquí con Cristina Ríos y Tony, su hijo. Son pacientes míos de biomagneticismo médico. Más que nada nos gustaría saber cuánto tienes tratándote conmigo, más o menos. Aproximadamente un mes, mes y medio. ¿Cuántas sesiones llevas de biomagneticismo? Como tres. Tome la foto. Haciendo fotos, video, mira. Está grabando, ¿ok? Vamos a poner atención, ¿ok? Sí. Y, este, bueno, más que nada, ¿por qué decidiste tratarte con biomagneticismo médico? Yo ya iba varias veces que iba al médico, este, por unas hernias de disco que tenía. Tenía dos hernias de disco. Sí. Este, fui a dar al hospital. Sí. La verdad, estuvieron a punto de operarme. Sí. Yo tomo una foto. Y entonces, este, pues ya no sabía qué hacer, porque pues no me quería operar la espalda. Y de otra manera, pues no se me quitaba el dolor, no se me aliviaba, solo me daban analgésicos para desinflamar. Pero en cuanto se volvió a inflamar, pues volvió otra vez el problema. Ya que no me aliviaba, ya que no me quitaba la raíz del problema. Pues sí, esto se sucede. ¿Eh? Este, también, también se ha tratado aquí mis ojos. Que se... ¿De qué te cuidaste, Toni? ¿Qué tenías aquí? Granitos. ¿Y ahorita qué tienes? Aquí. ¿Qué tienes aquí? Un Beijing. Bien chiquititos, unos puntitos de cicatriz, ya no tienen nada, ya ves, este, así es. Tenía molusco contagioso, este, lo cual el pediatra me decía que no se quitaba con nada, de verdad, que solo, este, un dermatólogo quitando uno por uno, pero pues eran como veinte granitos, este, ya no sabía que untarle, que ponerle que todo y en una o dos sesiones se le desapareció con los imanes. Sí, 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 que quédate. ¿Algún problema que no sabías que tenías, pero que se te quitó con el biomagnetismo médico? Pues los ardores de estómago que me daban en la mañana, este, yo dije, bueno, pues es normal, no desayunado, pero, este... Siéntate, Tony, ente aquello. Pues luego ya que me dijiste que era gastritis, que no era normal. Tienes unos problemas de gastritis ahí, sí. Este, y pues se me quitó. Ok, muy bien, qué bueno. Y ya no me volvió. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué traes tú? Ok, este, ¿le recomendarías este tratamiento del biomagnetismo médico a tus familias y amores? Ampliamente lo recomendaría, aparte, este, Tony, acá presente, este, tenía un problema muy fuerte de los oídos, este, todo, este, la nariz, la garganta y todo, este, estuvieron a punto de drenar en los oídos. Sí. A causa de, es intolerante a la lactosa. Se le fue quitando contigo y ya. Yo todavía hay que, todavía hay que seguirle, todavía. Sí, todavía vamos a seguir con eso, pero... Sí, este, pues como quieran, muchas gracias por vernos, este, y esto fue todo, Cristiana Ríos con su testimonio. Adiós. 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 Adiós, Tony. Bye. Jejeje.